Estamos en Ibiza, estamos a punto de ver el desfile inaugural de la temporada de la moda atlip. Yo llevo viniendo a la isla desde los 14 años, estoy enamorada de ella. Es la primera pasarela natural atlip, que es un atlip sostenible, de moda sostenible, algodones orgánicos, tintes naturales y son diseñadores todos que fabrican en Ibiza. Empezó hace dos años el Fashion Revolution Day, que se conmemora a los 1113 personas que murieron en aquel edificio que cayó en Bangladesh. Empezamos con dos desfiles en el Fashion Revolution y ahora ya se ha hecho el natural atlip. Siempre que veía los desfiles, los diseñadores de Ibiza me moría por venir a verlos y nunca ha coincidido. Y este año cuando me han invitado he dicho, por fin voy a verlos. Nosotros estamos realizando el curso del Kunsei de Patronaje y Confección y hemos tenido la oportunidad de venir aquí a echar una mano, a ayudar y a vestir a los modelos. Todos los diseñadores somos parte de lo que llaman Natural Atlip y venimos a presentar las colecciones más naturales de lo que es la moda atlip. La vinculación con el Fashion Revolution es porque creo que en el mundo hay demasiadas cosas, entre tanto ropa, así lo que hago es comprar chaquetas ya hechas, las preparo y los decoro a mi gusto, así se van reusando y se van revalorizando. Venimos a presentar Bridal Queer. Nosotros presentamos moda orgánica con tintes naturales, con nuestra colección Punto de No Retorno. Hemos pensado que Ibiza es un destino tanto de bodas, pero también es un destino gay friendly y hemos pensado en unirlo. Me parece que si con la ropa que llevas no estás cómodo y no te sientes libre para moverte, para todo, no me acaba de gustar. Para mí es muy importante que la ropa sea cómoda y te sientas bien con ella y este es el caso con la moda atlip. ¡Suscríbete al canal!